La agenda post-2015, yo creo que le plantea desafíos a todos los países, porque es una agenda de metas bastante amplias, es una agenda que supera incluso lo que fueron las metas del milenio. Este encuentro de las Academias Diplomáticas Iberoamericanas tuvo un contexto central. El desarrollo dentro de Naciones Unidas de un acuerdo de todos los países en torno a cuáles son los objetivos del desarrollo sustentable del 2015 al 2003. Decidimos resaltar la importancia del desarrollo social dentro de la formación de las Academias Diplomáticas, ¿por qué? Porque es la vida de la gente, porque en todos nuestros países, precisamente en un mundo donde la economía global está profundamente incierta y los procesos nacionales de crecimiento de la desigualdad han sido muy grandes. Hemos constatado que se puede reducir la pobreza, pero que es extraordinariamente difícil. Los objetivos del desarrollo son objetivos que están siendo pensados nuevamente en tomar a la persona humana como centro de gravedad. En el sentido de hacer prevalecer los intereses de la humanidad por encima de los intereses particulares, de los intereses de las grandes empresas privadas, de las grandes compañías privadas que desafortunadamente se mueven por intereses muy diferentes a los intereses de la humanidad, porque su interés es el lucro. En el tema del desarrollo social nos vamos a permitir tener claridad de las acciones que debemos hacer en concreto desde nuestro Estado, desde la política pública de nuestros gobiernos para contrarrestar el tema de la desigualdad que está tan marcado en América Latina o para contribuir a minimizarla o tener acciones en especial con algunos temas de sensibilidad social. Los compromisos del milenio fueron hechos por las grandes instituciones políticas de gobernanza global del mundo. En cambio estos ya son hechos por los países desde el punto de vista de las necesidades de transformación económica y social con inclusión, con inclusión y con sustentabilidad. Retoma un concepto de acuñado ya hace cerca de 20 años en la cual lo económico se articula con lo social y lo medioambiental. Al mismo tiempo debiera conducir a un cambio en el paradigma del desarrollo, de manera pues que el desarrollo sostenible integre esos tres pilares y genere una sinergia. En nuestras academias tengamos en cuenta la cultura valiosa y enriquecedora de nuestros pueblos. El diplomático tiene que llevar adelante lo que su país decide que sea su política de desarrollo social. Fomentar la enseñanza de esos objetivos del milenio, de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y para hablar de dos de ellos, desarrollo humano y desarrollo sostenible, yo entiendo perfectamente bien que en particular esos tienen una proyección. Ese intervínculo, esa holística entre economía, sociedad, la parte social y la ambiental, de todos modos es un concepto en construcción. No queremos ser el primer exportador del mundo per se, sino para que eso derrame beneficios a la población. Por eso es que en la medida que se puedan ir cambiando los modelos de desarrollo y podernos acercar a un modelo alternativo al capitalismo, estaremos un poco más definiendo la tendencia a alejarnos de esa crisis sistémica. Estamos en condiciones de mirar hacia modelos alternativos de desarrollo. Entonces, ahí volvemos al tema de la integración entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Porque una de las maneras de ver hasta dónde podemos operar en términos reales y en el mundo real en que estamos viviendo es justamente a través de esa integración. También me parece que claramente la nueva diplomacia que ustedes están planteando gira en torno a una diplomacia de cara a las personas, de cara a la gente. Creo que el compañero de Venezuela lo decía muy claro respecto a los desafíos de los gobiernos que se trasladan claramente a los desafíos de la diplomacia, una diplomacia con mucha más rendición de cuentas, con una diplomacia con mucha más materialidad. Creo que Iberoamérica y Latinoamérica han cambiado mucho en el último tiempo como para seguir teniendo la misma diplomacia que tenían y creo que lo que ustedes han planteado hoy en día va muy en claro respecto de eso. El esfuerzo que se han hecho estos dos días son esfuerzos importantes, que miran hacia el futuro, que de la experiencia se hace un acopio, pero por sobre todo mirando al futuro. Porque como decía un muy buen político chileno, los recuerdos son importantes, pero lo más importante son los proyectos. O sea, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!